104.000 trabajos formales, en lo que están indicando, dejarían de crearse por la incertidumbre política tremenda, que además lo hemos visto resumido en el excelente informe que acabamos de presenciar. Para entender más sobre el tema, estamos enlazados en vivo, vía Zoom, con Francisco Musqui, profesor catedrático de ESAN. Le damos la bienvenida, ya lo estamos viendo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido en contacto. Y es una cifra alarmante, además, 104.000 es la cifra que se ha dado. Esta cifra podría incluso empeorar, así como van las cosas. ¿Qué tal, cómo está? Bienvenido en contacto. Muchas gracias, buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, sí, efectivamente estamos en una incertidumbre política que puede alterar lo bueno que estamos logrando hasta este momento. Hay que tener en cuenta que coyunturalmente estamos pasando por un buen momento, comparándonos con el año pasado, en esta subida del empleo y la reducción del desempleo. Entonces, tener un escenario de incertidumbre, lo único que va a lograr es que tal vez estos números que estamos trabajando, muy punto por punto, comiencen a decaer nuevamente, que sería algo totalmente catastrófico para la economía, tomando en cuenta una posible tercera ola, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho la confianza del empresario, por un lado, y también tener mucho cuidado con todas estas reformas que se vienen discutiendo en materia laboral para los trabajadores. Claro, ahora, el año pasado, con referencia a lo que nos explicaba, el 2020 fue tremendo, fue terrible. Los emprendedores quedaron prácticamente en un paréntesis que recién está terminando, están recién reactivándose, pero ahora nos enfrentamos a lo que podría ser una otra pandemia, el tema político que lo estamos viendo tan complicado. Hay empresas incluso que llegaron a quebrar, a cerrar por la pandemia. ¿Cómo se puede ver el panorama para todas estas personas que terminaron en esta situación? Sí, mira, hay dos datos muy relevantes. El primero de ellos es, si nos enfocamos en el desempleo, ¿no? Esto que ha afectado muchísimo el sector trabajo el año pasado. Hoy estamos alrededor, bueno, tomando en cuenta el trimestre hacia junio de este año, ¿no? Y comparándolo con el año pasado, estamos alrededor del 10% en desempleo. ¿Esto qué quiere decir? Estamos casi, casi igual, ¿no? Que el trimestre de febrero, marzo del año pasado, ¿de acuerdo? Que es cuando un poco iniciábamos esta cuarentena, la pandemia, los contagios. Entonces, eso quiere decir que si nos comparamos hoy con el inicio de la cuarentena del año pasado, estamos casi hablando ya del mismo desempleo, lo cual es magnífico tomando en cuenta la curva hacia abajo que dio, ¿no? El empleo en esos momentos. Y lo segundo, que también es muy relevante, es que hay diversos sectores que han comenzado a reactivarse. Por ejemplo, el sector de la construcción, si hacemos una comparativa con el año pasado, fue uno de los sectores que, pues, paró en seco, ¿no? Un freno de mano a la construcción, se dejaron de construir, ¿no? Hoy hay un incremento casi del 300% de empleabilidad en ese sector, ¿no? Lo mismo sucede, pues, con el sector manufactura, lo mismo sucede con el sector de comercio y el sector de servicios, ¿no? En menor medida, sin duda. Pero estos dos datos, ¿no? Son datos que políticamente hay que tenerlos muy en cuenta, porque si comenzamos a sobre-regular el sector de construcción, ¿no? Ya hemos escuchado algunas por ahí alertas de nuevos impuestos, sobre patrimonios, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer simplemente es desalentar al empresario que está comenzando a recuperarse y a emplear más gente, ¿no? Justamente por estos mensajes que podrían generar cierta descompensación en esta confianza que está adquiriendo el inversionista, el empresario que está decidiendo hacer y reactivar un poco la economía en este sector, ¿no? Claro. Concretamente, además, analizando algunos datos también que estamos viendo aquí, se puede precisar que algunos investigadores han previsto que el empleo formal, en lo que queda del año, pueda crecer hasta un 3%. No sé si de repente tiene usted esa misma información, pero que el golpe, digamos, donde viene esta bajada es en el 2022, el próximo año en donde se indica que allí se experimentaría un estancamiento o incluso lo que están indicando es que pueda caer de manera bastante significativa la creación de empleos en nuestro país. ¿Qué opinas al respecto? Todo lo que estamos viendo, sin duda, en comparativa con el 2020, siempre va a ser, o en la mayor parte de casos, los datos siempre van a ser mejores, ¿no? En el 2020 hemos atravesado una zona de depresión muy álgida, ¿no? Muy tremenda. Ahora, lo que sí es relevante es ver qué tipo de mensajes se emiten desde el sector trabajo, ¿no? No tenemos, por ejemplo, claridad sobre qué va a suceder con la ley de teletrabajo, ¿no? Y es algo que los empresarios al día de hoy necesitan tener claro, ¿no? La ley de teletrabajo, la reforma al teletrabajo, sigue pues en una eterna, ¿no? Un eterno sueño, una eterna discusión que no ve ninguna clase de solución hasta el momento. Y es algo que ya, estando agosto, deberían tener claro los empresarios. ¿Qué va a suceder con toda esta gente que hay teletrabajando, ¿no? Se va a reforzar ciertas medidas, se va a flexibilizar, ¿no? Eso es muy relevante. Y lo otro también, si uno hace un repaso por los proyectos de ley que vienen en cartera, ¿no? No podemos estar encareciendo, ¿no? Y creando nuevos costos laborales para una economía, para un sector de empleo que viene intentando recuperarse, que viene intentando pararse de un golpe muy fuerte que ha sufrido el año 2020. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto de ley que intenta otorgarle, pues, beneficios completos a trabajadores que laboran en part-time. Entonces, esto no es muy lógico con el mensaje que se pretende dar, ¿no? Si lo que pretendemos dar es empleo, yo soy un convencido que el empleo tiene que tener absolutamente garantía de beneficios laborales, no es posible, pues, tampoco, por otro lado, generar un mensaje de incertidumbre, porque, nuevamente lo digo, el único que puede darle una mano al Estado en la generación del empleo es el privado, es el empresario. Y el empresario va a generar empleo solamente en la medida que tenga confianza en lo que está haciendo y confianza en que las reglas son claras. No es oportuno, en todo caso, el mensaje. Correcto, ¿no? Hay que tener cierto timing, hay que tener un análisis de dónde estamos situados. Las normas no pueden ser totalmente anacrónicas, totalmente ajenas a la realidad. Estamos viendo una realidad de recuperación, ¿no? Hay voces de determinados especialistas que indican que podría haber una tercera ola. Con todo esto en mente, hay que proponer medidas, pues, reales, medidas certeras. No medidas populistas, ni medidas que, pues, intenten de alguna manera u otra alterar la situación, que ya es una situación compleja, que es una situación que está en reincorporación, una situación que está tratando de rediseñarse, ¿no? Con mensajes que podrían alterarse. Yo, claramente, el tema político no se puede mantener aislado, ¿no? Eso es indudable. Pero hay que tratar de enviar mensajes de confianza al empresario. Creo que es la única manera de poder seguir incrementando estos datos, seguir disminuyendo el desempleo, seguir incrementando el empleo formal y, sobre todo, también seguir otorgándole a los trabajadores que han perdido muchísimo dinero y empleo un trabajo digno, un trabajo con condiciones, ¿no? O que lo han perdido todo directamente, ¿no? Y por lo que además se puede desprender del mensaje que nos está exponiendo, es una tarea multisectorial, ¿no? O sea, no va solamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, sino también tiene que ver allí, no solamente incluso el Ejecutivo, sino hasta el propio Legislativo también. Sin duda, acá yo confío mucho en que el Congreso también ejerza un rol, no solo fiscalizador, de ver que las autoridades estén haciendo y desempeñando su trabajo, sino también que proponga, ¿no?, medidas legislativas adecuadas y coherentes, ¿no? Ahí hay que llamar un poco a la coherencia, a la sensatez, y alejarnos del tema político, ¿no?, del tema mediático, del tema populista y saber, pues, que estamos atravesando una situación, no perdamos de vista, es una situación económica muy, muy fuerte y estamos tratando de salir de eso, ¿no? Finalmente, porque lo que titulaban muchos diarios especializados, además en el tema, era que 104.000 trabajos formales dejarían de crearse. En medio de todo esto, ¿cómo quedan los emprendedores, los independientes que fueron los más en el año 2020, que empezaron a, bueno, habiendo perdido el trabajo, se reinventaron con alguna cosa, algún emprendimiento y tal? Eso por un lado, y también recordar que el año pasado, el 2020, se incrementó de manera bastante turgente la cantidad de trabajos informales, ¿no? Sí, la lógica, la lógica consecuencia de la depresión en el sector formal es que el independiente nazca, que el informal encuentre recursos para seguir subsistiendo, ¿no? La economía no para, ¿no? El trabajo no para, el trabajo solo se transforma. Entonces, sin duda, a todos estos empresarios que están, tal vez hoy, con los préstamos, con las deudas, ¿no? Que se han endeudado para poder tratar de sobrevivir los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este, sin duda, hay que establecer una inyección financiera importante, ¿no? Ahí también hay que trabajar de la mano con economía, ¿no? Con el sector de economía para justamente tratar de, no solo a ellos, crear confianza, porque sin duda, podríamos decir que han sido casi camicaces al tratar, pues, de proponer medidas o emprendimientos en esa coyuntura, ¿no? Pero a ellos sí habría que tratar de apoyar un poco en el mantenimiento de esos proyectos, ¿no? Bien, bien. Muchas gracias al catedrático Francisco Musqui, Franco Musqui, perdón por su participación en contacto. Gracias por, además, aclararnos un poco el panorama, cómo estamos situados y esperemos de que se tomen las medidas necesarias de manera multisectorial para, más bien, azuzar, incentivar la creación de puestos de trabajo formales como debe de ser. Muchas gracias y con eso llegamos al final de nuestro bloque económico de Samba.